El Sai es un tipo de arma similar a una daga, más asociada en la cultura popular con las tortugas ninja. Aunque esta arma se relaciona fuertemente con las artes marciales de Okinawa, realmente no se creó en Japón, ya que fue llevada a la isla por parte de viajeros chinos. Aún así, parece ser que esta arma es aún más antigua, ya que se deriva del tepki de Malasia, una herramienta de agricultura que a su vez toma inspiración del trishula hindú. En Tensenryu existen cuatro agarres básicos para esta arma. El Hontemochi, con el pulgar apoyado en el moto del Sai, el cual se utiliza para atrapar y desviar otras armas. El Hindimochi, una alteración del primero para poder generar mayor velocidad al atacar. El Yakutemochi, pensado para un combate más cercano. Y el Tokuchumochi, diseñado para desgarrar y atrapar articulaciones oponentes. Como puedes imaginar, esta arma requiere un gran control y rápidos cambios entre sus formas para sacarle el máximo potencial. Si te interesa saber más, nuestros amigos de Orochirrubugei están subiendo una serie de tutoriales sumamente interesantes. Pasa por su canal para verlos. Pero ahora con esto, ya sabes un poco más acerca de los Sai.